Puede que algunos lo sepan o puede que otros no, pero Nickelodeon hace algunos años tenía una iniciativa en la que en un día del año por varias horas interrumpían la programación de su canal de televisión, es decir, dejaban el canal sin transmitir ninguna serie o algo y motivaban a todos a que durante esas horas que la señal estaba interrumpida salieran al aire libre, hicieran deporte o convivieran en familia. Incluso llegaron a hacer grandes eventos en ciertas ciudades ese mismo día, lo llamaban el día del juego. Pero por más que la iniciativa suene a algo positivo, algo que realmente nadie podría ver como algo malo, como ya se lo anda a imaginar, pues sí, algo salió mal y en este video les contaré qué fue lo que pasó. Para darles un mayor contexto de todo este evento, resulta ser que Nickelodeon Latinoamérica en el año 2016 implementó esta iniciativa llamada el día del juego, el cual sinceramente era una postura que no muchos canales de televisión toman, ya que literal están invitando a la gente a que dejen de ver su canal de televisión por varias horas, porque, bueno, lo que hizo Nickelodeon con esta iniciativa es que ellos interrumpían sus transmisiones durante 2, 3 o 4 horas e invitaban a la audiencia a que salieran al aire libre a hacer algún deporte, a pasar tiempo en familia, etc. Esto se llamaba el día del juego. ¿Estás listo para apagar tu televisor y tus pantallas para salir a jugar? El sábado 15 de julio festejaremos el día del juego y las pantallas de Nick se apagarán durante 3 horas. Es la oportunidad para salir junto a tus padres y amigos y divertirte con todo lo que Nick te está preparando. Y lo peculiar era que Nickelodeon en algunas ciudades en específicas organizaba un evento ese día, evento en el cual había muchas actividades para los que fueran, y por cierto, era un evento gratuito. Por ponerles un ejemplo, en México, estos eventos se desarrollaban en Ciudad de México, algunos años se celebró este evento en un lugar muy conocido llamado el Bosque de Chapultepec, otros años en Parque Bicentenario, en Colombia, Argentina y Brasil, también llegaron a organizar eventos ese día, vaya, todo era una muy buena iniciativa. Estos eventos se realizaron desde el año 2016, y tengo entendido que el último se realizó en el 2019. Así que bueno, el punto es que Nickelodeon cortaba su señal, y quienes estuvieran en la ciudad donde hubiera un evento, tenían la oportunidad de ir, y los que no, pues simplemente tenían la oportunidad de hacer actividades al aire libre en cualquier parte de su localidad. Y de hecho, gran parte de las personas que asistían a los primeros eventos del día del juego, la realidad es que se llevaban una muy buena impresión de las actividades que habían ahí, de la organización, pero sobre todo lo que veían bien, era que Nickelodeon estaba promoviendo una actividad como esta. Aunque como ya se lo anda a imaginar, no todo fue color de rosa en esta iniciativa que implementó Nickelodeon. Digamos que hubo ciertas cosas que ocurrieron, en las cuales algunas no estoy tan de acuerdo, quizás creo que la gente exageró un poco, pero hay otras cosas que pasaron en las cuales ni cómo ayudar a Nickelodeon, ya que sí se metieron con un tema bastante delicado para muchos. Para empezar, lo primero con lo que se tuvo que enfrentar Nickelodeon, fue con varias quejas de las personas con relación a esta iniciativa del día del juego, ya que chicos comentaban que cómo era posible que les arruinaran durante varias horas el ver la programación de Nickelodeon, gente que decía que ellos hacían ejercicio otros días de la semana, y que justo ese día era cuando lo aprovechaban para ver televisión, sobre todo el canal de Nickelodeon, pero ahora no podían ver nada porque interrumpían la señal durante varias horas. A su vez que también había quien se quejaba de que cómo era posible que en todo México o Latinoamérica, durante varias horas interrumpieran la señal y fomentaran salir al aire libre, pero sobre todo ir a este evento que había organizado Nickelodeon. Y la queja venía, ya que la gran mayoría de chicos y chicas ni siquiera eran de la ciudad donde se estaba llevando a cabo ese evento. En todo caso, esta queja era de que por qué no mejor organizaban un evento en cada ciudad, y así todos podrían aprovechar bien este día del juego. Pero incluso hubo otras personas que sí habían asistido a esos eventos del día del juego, y mencionaban que era un evento muy aburrido, o que había mucha fila para los juegos y actividades. En fin, en resumen, se quejaban de que no les había gustado el evento. Y sí, justo estas quejas es donde yo en lo personal las veo un poco exageradas, ya que tenemos que partir de que la iniciativa de Nickelodeon con todo esto, es que la gente, y sobre todo los más pequeños y jóvenes, se despegaran un rato del televisor o celular, y salieran de sus casas a donde sea, a un parque, al evento de Nickelodeon si es que estaba en su ciudad, etc. Ya si el evento no era tan bueno, o si había demasiada gente, pues supongo estaría en segundo plano. Pero bueno, a lo que veo, sí hubo quienes resultaron algo molestos por este punto. Aunque por mucho el tema donde sí es mucho más delicado, y donde yo sí puedo entender que muchos lo hayan visto mal, es con respecto a una información que me topé en un foro de internet. Información la cual, por cierto, corrobore después, y aquí les pondré las pruebas. Resulta ser que me topé con una publicación en un foro, en la cual se hablaba de que la iniciativa de Nickelodeon del Día del Juego estaba muy bien, ya que fomentaba el deporte, la salud en los niños, y todo era algo perfecto, algo ideal. Pero que cómo era posible que fomentaran eso, cuando los patrocinadores de este evento eran empresas como Frisbee y Cinnabon. Nadie lo hace como Frisbee lo hace. Y Cinnabon, la receta de lo maravilloso. Para el que no lo sepa, Frisbee es una empresa muy reconocida en Colombia, la cual tiene restaurantes de pollo frito, así es, algo tipo KFC. Y la otra empresa que se llama Cinnabon, ellos digamos hacen pan, y sobre todo son conocidos por estos rollos de canela que hacen. ¿Y qué tienen de malo estas dos empresas? ¿O por qué hay quienes tacharon a Nickelodeon de hipócritas por recibir dinero de ellos para financiar este día del juego? Pues porque no hace falta ser un genio para darse cuenta que estas empresas venden productos, digamos, chatarra. Productos con alto grado de grasas y calorías. Y justo este tipo de productos es una de las cosas que más daña a la población, y sobre todo a los niños. Y vaya, yo puedo entender que estos comercios hacen comida y no obligan a nadie a consumir lo que hacen. La gente compra por gusto y deciden compartirlo con sus hijos. Pero bueno, para muchos sí fue hipócrita que en un evento donde Nickelodeon promueve la activación física y la salud infantil, hayan aparecido este tipo de empresas, las cuales para muchos van en contra de todo lo que se quiere promover. Aunque bueno, supongo para hacer este tipo de eventos el tema económico es algo muy importante y este tipo de patrocinadores tal vez les vino bien. Igual supongo Nickelodeon ya tenía presupuestado que muchos vieran mal esta, digamos, colaboración. Ahora bien, como ya lo comenté anteriormente a lo que he podido investigar y según la información que he recapitulado, el último evento que se hizo del día del juego de Nickelodeon fue en el año 2019. Obviamente en los años siguientes no se pudo hacer por el tema de que estábamos todos en nuestras casas y ni de chiste se podía hacer un evento masivo. Aunque lo raro es que en 2022 los eventos masivos poco a poco han vuelto, pero no pude encontrar nada de información de que se haya hecho algo del día del juego en 2022. Lo más seguro es que Nickelodeon no hizo nada. No sé si realmente haya sido por este tipo de comentarios que han recibido o bien por cualquier otro tema, sea como sea, yo en lo personal, aunque ya no volvieran a hacerlo el día del juego, aplaudo esa iniciativa de que un canal de televisión cerrara su señal durante varias horas para motivar a la gente a que saliera al exterior a hacer actividad física. Aunque bueno, con el tema de que metieran patrocinadores que sus productos fomentaran todo lo contrario a vivir sanamente, pues no sé, simplemente es un poco extraño. Igual me interesa saber qué opinan ustedes, qué piensan de lo que ocurrió, de la iniciativa de Nickelodeon y sobre todo de las quejas de las personas. ¿Creen que fueron demasiado duros con Nickelodeon? Sus conclusiones, como siempre, las pueden dejar en los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da click en alguno y verás un video sobre un tema completamente impactante.